Los embalses de la provincia de Ciudad Real han sufrido algunas variaciones durante esta semana. En concreto el embalse del Vicario y el de la Cabezuela, que han recuperado el hectómetro cúbico que perdieron la semana pasada. Los demás embalses se han mantenido estables. El primero de estos embalses, el del Vicario, con una capacidad de 32 hectómetros cúbicos, esta semana almacena 30 hectómetros cúbicos, por lo que ha aumentado su capacidad de agua embalsada con respecto a la semana anterior en un hectómetro cúbico. El embalse de Montoro, el encargado de nutrir de agua toda la comarca de Portollano, se encuentra con 105 hectómetros cúbicos, de los 105 que tiene de capacidad. El embalse de la Cabezuela, el que suministra agua toda la comarca de Valdepeñas, la semana pasada perdió un hectómetro cúbico, pero esta semana lo ha recuperado. Ahora este embalse se encuentra al 100% de su capacidad. En cuanto al embalse de Peñarroya, el encargado de nutrir de agua toda la comarca de Tomellosio y Argamasilla de Alba, esta semana se encuentra completamente lleno. En estos momentos almacena 50 hectómetros cúbicos de los 48 que puede almacenar. El Peñarroya soporta más agua de la permitida, por lo que se encuentra desembalsando agua. Por último, el embalse de Puerto de Vallermosol ha encargado de nutrir de agua toda la comarca de La Solana. Lleva semanas desembalsando agua al río Azuer y al parecer va a continuar haciéndolo por más tiempo. A día de hoy registra 6 hectómetros cúbicos de los 7 que tiene de capacidad. Esta semana cabe destacar que todos los embalses se encuentran prácticamente llenos. A causa de las lluvias y precipitaciones que han caído de manera abundante. Destacamos el de La Cabezuela, el Montoro y el Peñarroya, que se encuentran al 100% de su capacidad.